¿Quién es Rodrigo Huescas, el niño maravilla que le está rompiendo en Cruz Azul? El Tuca lo quiere frenar. De pronto en un equipo como Cruz Azul es un poco complicado el tema de trascender y triunfar como canterano del equipo. Para hablar de los últimos grandes casos de éxito hay que ir al 2006 con el Cata Domínguez, 2010 con Javier Aquino, en los 90 con Palencia, Conejo Pérez y Matador Hernández, a principios del 2000 con Osorio y Wilkie y claro, lo de Santi Jiménez que debutó en 2019, pero como vengan veteros, de pronto es difícil hablar de un canterano exitoso constante, año con año. Por eso se vuelve tan valioso lo que está consiguiendo Rodrigo Huescas en la actualidad. El niño maravilla de Cruz Azul debutó con el primer equipo en 2021, con 17 años de edad y de inmediato se empezaron a hablar maravillas del chico. Se mostró como un jugador desequilibrante, rápido, gambetero, de esos chavos diferentes que nos gustaría que aparecieran siempre en nuestro equipo. Y Huescas, desde su debut en la apertura 2021, no ha hecho más que seguir creciendo, ganando confianza y apuntando a ser un nuevo caso de éxito en la cantera del azul. ¿Y de dónde salió Huescas? Pues les contamos algo muy importante. Huescas prácticamente le debe su carrera al símbolo del azul, Chaco Jiménez. Chaco, al verlo jugar, se convenció del talento de Rodrigo y para apoyarlo y motivarlo, le dio una beca del 100% para que entrenara con una escuelita del Cruz Azul, que él compró para convertirla en su propio centro de formación. Aquí es donde comenzó el sueño, pues en ese año cuenta Rodrigo que metió como 80 goles y entonces el Chaco fue a hablar con él. Jiménez le consiguió una visoría para entrar en la sub-15 de la máquina. Huescas la tomó y no le falló al Chaco. Logró quedarse y comenzó a jugar para esta categoría inferior justo al lado de Santi Jiménez. En total marcó 19 goles, incluyendo un torneo de 13 goles en 16 partidos con la sub-15. Huescas también llamó la atención por su polivalencia, jugando como contención, como 9, de 10, como extremo derecho y como extremo izquierdo, posición en la que se especializó. Pero no solo fue el Chaco, también fue Santi Jiménez una parte importante para Rodrigo. Forjaron una gran amistad al grado que recuerda cómo el bebote lo ayudaba. Huescas viene de una familia humilde y normalmente jugaba con calzado desgastado. Santi en ese torneo de los 13 goles que marcó Rodrigo le prometió que si metía más de 10, le regalaría unos tachones nuevos y que le duraran. Cuando logró la cifra, Santi se los regaló. Rodrigo fue ascendiendo a los inferiores del azul. Fue campeón en la sub-15, en la sub-17, marcó 29 goles y 6 más en la sub-20. Y desde chico, cuando tenía 15 años, Rodrigo tenía la mira puesta en grandes cosas. Pues no me conformo con nada. Quiero ir a la selección menores, mayores, mundiales. Quiero ir a Europa. Primero debutar aquí, que es donde inicié. Y pues tengo muchas cosas que sueño con el fútbol. Y el fútbol le sonrió. Después de su debut en 2021, en la pretemporada con el primer equipo en 2022, fue buscado por el Porto de Portugal, que se lo quisieron llevar como jugador libre. Al final, Huescas firmó contrato por tres años con el primer equipo y prefirió quedarse a seguir su desarrollo con la máquina. En total, ya suma 40 partidos con 3 goles marcados y 5 asistencias. Todo iba bien para Rodrigo, creciendo en minutos y partidos jugados. Se ganó la confianza de los técnicos Juan Reynoso, después de Diego Aguirre, también de Joaquín Moreno y el Potro Gutiérrez. Todos le daban minutos y oportunidades de seguir sacando la magia. Hasta que llegó el Tuca Ferretti en este torneo, que es muy conocido por brindar pocas oportunidades a los jóvenes y frenar carreras de jóvenes canteranos. Y sí le costó con la llegada del Tuca, que le dio toda la confianza a Antuna como titular y puso a Huescas como su suplente. Le dio 72 minutos de juego en sus dos primeros partidos al frente del azul, pero después algo pasó y el Tuca lo borró, dejándolo en la banca dos juegos seguidos. Después vino el partido pendiente contra Gallos, en donde Huescas jugó 41 minutos y ahí es donde todo cambió. El Tuca vio algo que le gustó y por primera vez hizo titular a Huescas en el duelo contra Pachuca. Huescas anotó gol, demostrando que no importa la edad, quiere ganarse la confianza del bigotón entrenador de los cementeros, quiere que lo empiecen a tomar en cuenta con más minutos y seguir creciendo en este campeonato, para mantener viva la ilusión de ser un nuevo caso de éxito en la cantera del azul y seguir los pasos de su amigo Santi Jiménez.